¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonad por si he empezado la ronda tarde y el vídeo tarde Pero la verdad es que el micro se me ha saturado por jugar Porque he estado jugando a otro juego Y el micro se me ha saturado ¡Hoy! Estamos con pulches, señores Tiempo sin enseñar a pulches Tiempo sin sacar el calvito a pasear También digo, ¿eh? Sí que es cierto que la última vez que jugamos Eh... Y subimos el vídeo al canal La verdad es que los C4 Iban bastante bien, ¿eh? Yo no sé qué llevaban los C4 Pero te digo yo ya que... Ya tengo que llevar una parte de pólvora mucho... Vamos, mucha habilidad Por parte del Pablo Tases Así que vamos a ver qué podemos hacer ¿Qué tengo aquí, Argento? ¿Malo? ¡Hachatado! Venga, por listo Venga ¡Primer C4, señores! ¡Primer C4! ¡Primer C4 del día! ¡Let's go! ¿Cómo estamos con los C4? Es la hostia, ¿eh? Me parece la polla Primera partida del día Y estamos ya con los C4, ¿eh? ¡Sonando la campana, eh! ¡Sonando! ¡Let's go! Hoy venimos motivados Hoy me gusta Hoy me gusta como venimos Hoy estoy de muy buen humor Un nor, ¿sabes? Nada, hoy estoy de muy buen humor, chavales No sé por qué Pero estoy de muy buen humor Y otra cosa que quería comentar A ver Otra cosa que quería comentar Yo sé que muchos de vosotros lo hacéis para joder o algo así, ¿vale? Pero deciros una cosa Hay veces que yo veo en los comentarios Cuando se ha quedado en una nueva season Cuando estoy en un gameplay Haciendo un gameplay normal y corriente O como, por ejemplo Cuando venga el reward de Tachanga A ver Yo voy a explicar esto Muy sencillo y muy rápidamente Para no daros la chapa Lo... Tanto posible Así que Eh... A ver, chavales A mí me encanta este juego ¿Vale? Me encanta Quiero decir Es mi juego favorito Y lo disfruto jugándolo Muchísimo Me encanta este videojuego Si encima Juego a este videojuego Que me encanta Y lo grabo Que me encanta aún más Yo No voy a estar en un video Como un puto amargado Haciendo un gameplay Haciendo Un... Un racionando O dando La información Porque chavales Lo que vosotros penséis que no Yo soy un puto anónimo de mierda Vale Lo entiendo Eso os lo puedo comprar ¿Vale? Pero mucha gente Cuando hago un video de información Quiere que le explique Hasta el mínimo detalle Porque si yo Cuando haga El reward de Tachanga ¿Vale? Cuando lo enseñe Voy a enseñar El mínimo detalle Porque Aparte de que a mi me encanta Hacerlo A muchos de vosotros Os ayuda A cambiar Vuestra opinión ¿Sabes? A comprarme este pensionaje A comprarme el otro ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo no voy a estar Como un puto amargado Haciendo un video De información Un video Que puede cambiar La opinión De una persona ¿Vale? Que pueda hacer Que esa persona Juegue de otra manera Por mi Que eso es lo que yo quiero ¿Vale? Y paso Paso Quiero 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 ver Hasta el último detalle ¿Sabes? Si lo quiero ver A mi manera Y si mi manera Es hablando rápido Es hablando no sé qué O como yo soy Lo voy a hacer así Y aunque vosotros Me digáis en los comentarios Pablo relájate A mi me encanta hacerlo Chavales Si lo hago a mi manera Si no os gusta Mala suerte No hay más No hay más Yo no voy a estar Yo quiero que entendáis De que yo no quiero estar Como un puto amargado Hablando claro Un puto amargado Haciendo un video de YouTube No me gusta No me gusta ¿Sabes? Para eso no hago nada Y prefiero tomármelo así ¿Sabes? Que a vosotros os gusta Va Joderándome abajo Tío Me tenía que venir abajo Por dar la chapa Vamos a perder la ronda Tío Me cago en Dios Pero bueno Lo que os iba diciendo Chavales Que Yo hago los videos A mi manera Tío Que a quien no le guste Lo veo perfecto Que yo no obligo aquí A que nadie se quede O a que nadie me vea Lo contrario De hecho Si no te gusta Te recomiendo que te vayas Porque Aunque pasen meses Te vas a seguir sin gustar Porque voy a seguir siendo Como El que soy a día de hoy ¿Sabes? Y ya está Solamente quería comentar eso ¿Vale? Ahora Vamos a ganar la ronda Vamos a ganar la partida Nos vamos a dejar de toterías Y vamos a ver que tal Vea va De momento Hemos metido un C4 También te digo ¿Eh? Me hubiese gustado irme para abajo Porque esa grillo Que esta Esa no más Perdón Estaría muerta Si no fuese por dar o la chapa Hay que darme paralela Pero bueno Tres versus tres ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Hostia Han plantado Han plantado ¿Eres la salvación, eh? Y agar Go, les da un push Por eso un window Oh, en Astra, vea va Astra, ahí, está bien, eh Está bien, pero vamos a hacer lo mejor todavía Vamos a hacer lo mejor todavía, eh, chavales Let's go Vamos a saber qué podemos hacer, vea va Vamos a cogernos a un pulche Vamos a intentar pegar un C4 Ahora sí que nos vamos a ir para abajo de una ¿Vale? Y ahora, todos los que entran por Bastard Van a estar muertos, muertos por el Tito Así que vamos a hacerlo bien Vamos a dejarlo de tonterías Dejar un buen me gusta si os gusta el vídeo Si os gusta el canal, os recomiendo que os suscribáis Y activar la campanita porque Se vienen muchos vídeos muy guapos Que os recomendaré a todos de ver De verdad, que os van a ayudar muchísimo Eh, hoy toca día intenso De grabación Y, eh, os recomiendo que esté con la campanita Activada Eh, pues eso gente, ah, y también otra cosa Que quería comentar El tema es mi principal Mi cuenta principal Mi cuenta que habéis visto todos ¿Vale? Todos Por directo, por ejemplo, lo que sea Ya la vais a ver muchísimo menos Quiero decir No voy a volver a jugar con esa cuenta Esa cuenta solo la voy a tener Para grabar vídeos De cosas que me da Ubisoft Como el Battle Pass Como el Gear Pass Eh, o cualquier cosa ¿Vale? Chavales No voy a volver a jugar con esa cuenta Y si tenéis vídeos con esa cuenta Será enseñando una screen Y enseñando no sé qué Cosa que me habrá dado Ubisoft Ya está No hay más ¿Vale? Ahora sí que sí Vamos a darle caña Y vamos a ver qué podemos hacer Vamos Aquí han abierto Aquí es que no hay mucho que reforzar Voy a reforzar esto al armario Y vas a darle caña, eh Vas a darle caña, eh Quiero una triple con el C4 En esta ronda, eh Lecho Hostia No sé qué ha hecho, verdad No sé qué hace Pero bueno No sé ni para No sé ni para qué servir Pero bueno Se ha ruido como el Joker, hermano Te lo juro A ver si lo No me gustaría mutearlos, eh Solamente pido eso, eh Pero bueno Vas a darle caña Lecho Vamos a ver Vale Vale Dos personas arriba Tres personas arriba Una que se ha ido por aquí abajo, ¿verdad? Vale Vale Flecha, flecha Old Old Upside Don't push, don't push, guys Te estoy diciendo Que no push Puto mono Vas a intentar Hacernos una W Con el C4A Joder Vale Tenemos ya uno dentro Don't push, don't push Vale 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 Va, tenemos trampas en baños Así que si va por baño Lo escucho Vamos Let's go Chavales, coño Vamos allá Switch Switch Let's go Let's go Nice, nice Nice La magia de los C4, señores Let's go Nice Vea, va Ahora Vamos a A pillarnos un Zermite Vamos a pillarnos un Sledge, perdón Vas a intentar hacer La magia de las granadas Este vídeo va a ser La magia de los C4s y de las granadas Yo que sé, me encantó Me encantó El último vídeo este del mod Y tío que iba matando a todo Dios con el C4 Hermano Creo que me dice A cuatro personas con el C4 Ya me está entrando calor Me cago en la hostia Mete ahí calor al puto aire Y me cago en Dios Mete ahí velocidad, coño Eso es Vale Pues eso Vamos a intentar meter alguna granada buena De ese que nos gusta a nosotros Y vamos a ver que tal Venga, va Vamos a ver que tal ¡Ah, va! Chavales Está en aviación Típico Típico lugar Típica zona Os imagináis que un día A ver, yo lo he visto, ¿sabes? Y algún día puede sonar la flauta Claro Disparamos un tiro ahí Un tiro Y nos llevamos a uno Que está pasando por ahí, ¿sabes? Me lo haría muchísimo Me lo haría que te cagas También te digo Pero bueno Vamos a ver a quién tenemos por aquí abajo De momento parece ser que no hay nadie En mi biblioteca tampoco hay nadie Aquí en pasillo tampoco Así que Yo creo que vamos a pusiar por abajo Incluso yo creo, chavales Que vamos a A tirar un par de piñas por abajo Bueno, es un hallway On spot Vale Que de hecho Vamos a tirarle a una piña Vale Bien Bien Ah, tenemos que entenderle Y otro aquí Hay que dar cuidado Porque nos venga uno por Por L, ¿sabes? Hola Y me la pega, tío Me la pega, tío Está a millar, hermano Fuck Qué bien lo ha jugado En verdad, ¿eh? Qué bien lo ha jugado, tío Fuck Claro, es que no pueden abrir Es que es pusiar por una puerta, tío Y pusiar por una puerta, ¿sabes? ¿No? Buena Buen tiro Eso es Vamos Confiamos, ¿eh? En los iris Va, tú ¿Pero esto qué? La media de los escudos ¿Cuántos escudos hay, Colgao? ¿Cuántos escudos hay? Tú, si hay cuatro escudos ¡Lamao! What the fuck ¿Cuántos escudos había, tío? What ¿En serio? Había como cinco escudos, chavales ¿Uno aquí? Bah Había como cuatro o cinco escudos What the fuck Me parto la polla, tío El equipo escudo, Colgao Me parto los cojones Estaban los cinco con escudos Un escudo, ¿vale? Un escudo en la puerta de Villar ¿Vale? Otro escudo en la puerta de Chimenea Otro escudo en la puerta de Caja Fuerte ¿Sabes? Y creo que había incluso otro ¡Lamao! Impresionante El equipo escudo, Colgao Dios Yo flipo cada día Me encuentro una cosa distinta En este videojuego Por eso me sorprende tanto en la polla Pero bueno, yo que sé Vamos a acabar la partida como Dios manda Vamos a acabar la partida bien Vamos a ver si nos podemos Cargar Algún Alguna persona importante Le podemos meter ahí un buen chof Y... Y nada Vamos a recañar la chof Última ronda, señores Y creo que haces un spam ¿Y qué? Así que sabemos Te ha dado un golpecito y se ha ido para atrás Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, va Vamos a hacer lo mismo, chavales Vamos a tomar abajo, tío Es que tomar abajo es imprescindible, prácticamente ¿Sabes? Porque imaginaos que haya un bullse Como hemos hecho antes nosotros Imaginaos que haya un bullse y nos jode ¿Sabes? Literal que nos jode, tío Nos jode la ronda, tío Cualquier cosa, ¿sabes? De todas formas, eso Hay una persona aquí agresiva Que se vaya para atrás Última, mente Ya se ha ido para atrás Así que vamos a tomar eso ¿No te vas a motivar a mí más avanzado? ¿O qué? ¡No! ¡Le he ido a la madera! Venga, eso es normal ¡Le he ido a la madera! ¡Qué malo que soy, chavales! Es la primera partida Perdonad Bueno Vale, perfecto Solo quiero un enemigo ¿Cómo estás, muchachos? Cuidado con los oídos Toma ¡Cógela, amigo! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Un fuerte me gusta Se agradece una pedazo De eso que te llamaba De lo mismo ¡Cógela, amigo! ¡Con los dientes! ¡Ja, ja, ja! Un placer, como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo directo MVP ¡Let's go! Nos vemos, gente Un placer, como siempre ¡Adiós! ¡Nice! ¡Let's go!